Las lluvias intensas que en los últimos días se han registrado sobre territorio tabasqueño han afectado a 256 familias del ejido Manuel Vuelta Rayón en el municipio de Teapa, quienes han tenido que abandonar sus viviendas al desbordarse el río de la sierra, dejando a su paso 214 viviendas afectadas, cinco de ellas con pérdidas totales. Aquí nada más se quedaron tres familias, pero hay mucha gente que está en su vivienda, nada más que tienen todo alzado y ahí están, no quieren salir. Evaristo Correa López, delegado municipal del ejido Manuel Vuelta Rayón, señaló que las familias afectadas fueron trasladadas a los albergues de la DECUR y en el Mirador, en la cabecera municipal Teapaneca, para garantizar su seguridad. Los que teníamos albergados aquí en el casino, el ayuntamiento los trasladó anoche, a todos los llevaron allá hasta el municipio. Correa López destacó que también se han entregado despensas y otras más, se encuentran en el casino ejidal para su pronta entrega a las familias afectadas. El presidente municipal estuvo allá recorriendo toda la zona con el agua, el pecho, él anduvo allá personalmente, entregándole su despensa a cada familia, pues las personas que no recogieron su despensa aquí las tengo guardadas en el casino, a como van llegando yo se las voy entregando. Sobre la atención médica requerida por la población ante las inundaciones, Sandra Mónica Esquivel, doctora de la jurisdicción sanitaria, destacó que existe la cobertura necesaria para atender los casos que por motivos de las inundaciones se han presentado como son las llagas en los pies y altas temperaturas. En el caso de las mujeres embarazadas, subrayó lo siguiente. Sí, ya una gran parte de la población de aquí ya se fue a los albergues en su mayoría, principalmente no tenemos ya aquí embarazadas, las embarazadas ya se trasladaron para allá, las puérperas, igual hipertensos, diabéticos, todos están en Teapa. El mal tiempo también trajo consigo en el ejido Manuel Vuelta Rayón la movilización de más de 300 reces a zonas altas y afectaciones a la zona platanera. En Villahermosa, colonias como Casablanca y la Magisterial, entre otras, presentan ya los estragos de las lluvias reflejándose, en el caso de la Magisterial, el desbordamiento de la Laguna de las Ilusiones que impide el paso peatonal sobre el parque que comunica a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Asimismo, este cuerpo lagunar dentro de Villahermosa, registra desbordamiento en la colonia Linda Vista a espaldas de la zona hotelera. Informo para Radio Fórmula Tabasco, Isidro Gómez de la Cruz.